Bienvenidos familia a la nueva cantera, volvemos, volvemos a YouTube, volvemos a generar contenido para todos los amantes del ciclismo y esta vez vamos a hablar del Tour de Flandes con dos de los mejores analistas del ciclismo en Colombia, al Primoz Roglic y al Pogacar colombiano mejor dicho, con ustedes César Aguirre y Sebastián Felipe. Muy bien canteranos, hoy vamos a hablar del Tour de Flandes 2022, la edición 106 de esta gran carrera, la segunda más importante, la segunda clásica del año. Matthew Vanderpool, campeón por segunda vez de esta importante carrera, 272,5 kilómetros con 18 muros y 7 pasos importantísimos, 7 pasos adoquinados. ¿Ustedes qué creen, César Aguirre, Sebastián Felipe? ¿Realmente ganó de una forma vistosa Matthew Vanderpool? César, te escuchamos primero. Gracias Miguel, un saludo también cordial para Sebastián Felipe y como no para todo este gran pelotón de la nueva cantera que, bueno, volvemos a hacer contenido de ciclismo. Si lo miramos, sí, fue una carrera que fue muy fraccionada, como tal, los cortes, las caídas que también se involucraron ahí de varios ciclistas importantes como Casper Asguirre y como no, un factor importante que era como Woodwan Ayer, que era un actor principal en este tipo de competencias, pero el COVID pues no lo dejó participar. Pero ahora, si tú me preguntas por Vanderpool, me parece que fue estratégico, supo aguantar la rueda de los UAE, que era el equipo que más le interesaba poner a Pogacar adelante, y en el sprint final lo que hizo fue que los ciclistas de atrás, lo que era Maduas y Steven Kohn, pues obviamente encasillaron a Pogacar, que no tuvo tantos privilegios en un final al sprint. Recordemos que no es la especialidad de él, y pues además que es el estreno del gran campeón de Tour de Francia en este tipo de competencias. Así es, Pogacar, pero no es un buen sprint, o no es su especialidad efectivamente, sin embargo lo vimos culebrear a varios ciclistas importantes mientras estaba recuperando efectivamente la caída. Pero bueno, mencionas un punto importante, Sebastián, y es a Casper Isguirre, o más que un punto, un personaje importante, puesto que fue el campeón, era el defensor del título. Pipe, Sebastián Felipe, perdón. Bueno, en esta carrera decepcionó, ¿nos quedó debiendo a los amantes y seguidores del ciclismo? Bueno, Miguel, primero que nada, pues muy feliz de volver a estar acá, para YouTube, para la nueva cantera, junto a pues semejantes grandes periodistas y frente a toda la familia de la nueva cantera. Pues realmente es que es muy difícil, Miguel, que uno pueda tener el mismo rendimiento de un año pasado al siguiente, ¿no? Son muy pocos realmente los que los tienen. Sabíamos este año que a pesar de que Asglin era el actual o el vigente campeón, pues iba a estar bastante complicado, porque también estaban en escena otros grandes corredores, como bien lo mencionaban, también el corredor esloveno, Pogázar, también algunos corredores de líneos, Bambarle, que termina ahí sprintando y robándole algunas casillas a Pogázar, quien fue prácticamente el que llevó la rueda todo el camino, ¿no? Creo que no decepciona, pues la carrera es muy difícil y pues por lo que vimos, pues varios pasos adoquinados que, pues como es bien sabido, pues se sufre bastante desde la perspectiva del ciclista, 272 kilómetros, hay como para... Como para correr larguito. Ajá, sí, como por salir a rodar, entonces bastante complicado, muy duros, y creo que justo ganador Van Der Poel, quien fue pues el corredor más inteligente, quien se mantuvo ahí pegado en la punta sin también esforzarse de más, poniendo en rueda, ¿no, Miguel? Importante, efectivamente, ya hemos hablado respecto a la estrategia que tuvo efectivamente Van Der Poel. ¿Podrá esta estrategia o la inteligencia dentro de la carrera de este importante corredor, valga la redundancia, belga, local, aparte de todo desde la carrera, servirle más allá en lo que es una de estas tres grandes que se vienen, César? Pues digamos que, si lo recordamos en la pasada edición del Tour de Francia, Van Der Poel fue el líder momentáneo de la carrera, obviamente es un corredor que se le ajustan mucho los repechos cortos, se pueden decir de tercera categoría que no tienen mucha exigencia, pero es un corredor bastante joven que aún le cuesta adaptarse a ese tipo de exigencias que te cuesta un Tour de Francia, un Giro de Italia, una vuelta a España, pero es más que todo el Tour, ¿no? Por lo que simboliza como tal ese tipo de competencias. Entonces, claro, Van Der Poel nos puede dar un gran espectáculo, pero la cuestión es, ¿llegará a tener ese ritmo de forma? ¿Podrá aguantar todas esas semanas que son de Tour tan intensas? Felipe. Y es que hay otro añadido, ¿no? O sea, el Tour de Francia se vuelve prácticamente una obsesión para Van Der Poel, teniendo en cuenta la historia, porque pues como bien sabemos, pues Van Der Poel es nieto del gran Raymond Pulidor, ¿no? Quien fue siempre o quien siempre estuvo a la sombra del gran Eddie Merckx y obviamente Van Der Poel, pues querrá obviamente ganar esa competencia que fue tan esquiva para su abuelo, frente al que es mencionado el heredero de Merckx, ¿no? Que es Pogacar. Sin embargo, a Van Der Poel creo que a pesar de ser un gran ciclista y de tener una herencia larguísima de ciclismo, le hace falta de pronto equipo para llegar a competir en una gran vuelta, ¿no? Porque pues el tipo es un buen corredor, es muy buen corredor, sin embargo, le hace falta, como bien mencionaba César, pues es un gran corredor de carreras de un día, tal vez de una semana, pero para una carrera de tres semanas es bastante complicado y todos acá sabemos que un día que tengas malo en una gran vuelta te pueden cobrar muchísimo, como pues alguna vez le pasó a Julián Alaphilippe en el Tour del 2019, cuando él ganó, ganó. El día que tuvo mal, perdió 12, 15 minutos. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta, Miguel. Déjase un punto que me parece importante tocar en el aire y es ¿le falta equipo a Van Der Poel? Es decir, César, canteranos, ¿Van Der Poel debería irse el equipo del UAE? Alpecin. Alpecin, sí. Porque pensando en lo mismo, el Alpecin, gracias. Bueno, Miguel, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que para la escalajón de los UCI World Tour, el Alpecin está compitiendo con el Arkea Samsic de Nairo Quintana. Y ojo que el Arkea Samsic es el tercer mejor equipo de la temporada. Ha sumado más puntos. El primero, obviamente, está pues el Jumbo Isma, después está el Ineos Granadier y está el Arkea. Ojo que entra mucho en juego la casilla de UCI. Ahora, si tú lo preguntas por Van Der Poel, pienso que es una escuadra que se le ajusta mucho a su perfil porque lo conocen bien, saben en qué momento ubicarlo al frente del pelotón, en qué momento un gregario lo debe soltar para que él lance esos ataques tan descomunales que él está acostumbrado a hacer y que lo vimos el día de esta competencia. Entonces, me parece que es un buen equipo, pero que aún así tiene que desarrollarse un poco más. Bueno, y esta pregunta se la quería hacer directamente a los canteranos y es ¿les gustaría ver a Van Der Poel en la Arkea compitiendo o compartiendo ese puesto importante con Nairo Quintana? Haciéndose ese favor de irse rueda con rueda en esos ataques importantes que ya nos dejó Nairo Quintana cerquita del podio en unas carreras de estos meses pasados. Pero, este punto lo dejamos para que debatan los canteranos y para que podamos ver sus comentarios, porque recuerden que deben suscribirse y darle like. En Twitter, yo no sé si vieron, pero no clasificamos al Mundial fue porque no nos siguen en nuestras cuentas, por favor. Aquí abajo van a ver todas las redes sociales de la nueva cantera para que vayan a seguirnos. Y, como ya hablamos de un partido pasado de fútbol, quiero también devolverme un punto pasado que César habló, y es la importancia de la preparación para el Tour de Francia. Lo que está demostrando Van Der Poel para él, e inclusive la obsesión que ustedes dos mencionaron para lo que es Van Der Poel. Y es el tema Tour de Francia-Pogacar. ¿Por qué? Porque Pogacar ya ha participado en distintas competencias que van a estar presentes, o que van a tener puertos importantes presentes en lo que es el Tour de Francia, como el podio, como lo puede ser en la costa de Ligea, o en inclusive Puerto de Lombardía. Son puntos importantes que van a servir para descontar o para sumar puntos en ventaja a los demás competidores. Sebastián Felipe, Pogacar siempre es uno de los favoritos para ganar distintas carreras, pero se está preparando especialmente para esta. Bueno, Miguel, creo que Pogacar ha demostrado dos años consecutivos que está a un escalón por encima de todos los otros ciclistas. Tiene un don absolutamente claro. Por algo le dicen el heredero de Merckx, porque es un corredor que va a ganar todas las carreras. En esta carrera, pues, creo que el resultado o la posición en la que terminó Pogacar creo que resulta ser muy mentirosa respecto al trabajo que hizo durante toda la carrera, porque, pues, la buscó todo el tiempo, pero lastimosamente, pues, en el sprint le terminan ganando, pues, otros corredores que siempre mantuvieron, digamos que un poco más de mesura, por decirlo de alguna manera, un poco más de tranquilidad a la hora de decir, bueno, no ataquemos de una vez. Fueron un poco más mesurados, terminan quitándole el puesto, y vimos a Pogacar, pues, un poco iracundo al final de la carrera. Entonces, pues, creo que ese será nuevamente el reto, conseguir el triplete, lo cual, pues, sería algo que, pues, muy pocas veces hemos visto de grandes corredores. Repetiría Zanya como lo que hizo alguna vez Indurain, también el mismo Merckx, ¿no? Que también consiguió hasta su cuarto título consecutivo. Creo que es la meta que tiene Pogacar y creo que es la que se va a trazar de aquí en adelante en su corta carrera, pero muy exitosa. Entonces, creo que Pogacar, al ser diferente, creo que él está listo, es para el ciclismo. Especial. Él es simplemente especial dentro del ciclismo. Efectivamente, estamos hablando con un ciclista que está marcando historia, que afortunadamente tenemos el placer de verlo, y no solamente al final de su carrera, sino desde el comienzo. Pero, César, un punto que toca a Pipe, o sea, San Felipe, se puso bravo después de la carrera. Efectivamente, todos lo vimos. Horas después salió y dijo que, lo disculparan, que la emocionalidad, todo el tema. En una carrera tan importante, tan larga como lo es el Tour de Francia, con tantos problemas e inconvenientes que pueden ir surgiendo desde el primer día hasta el último, tomando en cuenta, inclusive, los días de descanso, ¿podrá jugarle en contra de este tema Pogacar? ¿O puede ser que el hecho de que inclusive John Laporte o Nimo Kasper Ayssen, que vivimos un poco, yo diría que desgastado para esta carrera, e inclusive la posible ausencia casi cantada de Egan Bernal, va a jugar a favor de Pogacar para poder campeonar en esta carrera tan importante? Miguel, es que si uno lo ve en todas las competencias, ¿no hay rival? O sea, para Pogacar no hay rival, o sea, digamos, lo que más se puede acercar es Primo Roglic, su compatriota. Recordemos el Tour del 2020, en la última etapa, contra reloj, clave, se la ganó Pogacar por unos segundos. Ahora, no sé, digamos, en cuanto al cuidado del ciclista, pues obviamente, pues estará por alcanzarse acumulado y esto, y ojo, para mí no es sorpresa que esté en esta Paris-Rouet, otro de los monumentos, para mí, de los mejores genes de ciclismo, lo más bonito que hay, Paris-Rouet, y de pronto, pues tenemos a Pogacar también como protagonista, claro, está inclusive, pues él en sus redes sociales, pues estuvo, pues como con las intenciones de dar la carta ahí, ¿no? En ese tipo de carrera. Entonces, estamos hablando de un ciclista que a pesar de su alto rendimiento, se encuentra en muy buen nivel, obviamente empezó y siendo como el primer experimento en una clásica tan importante, pues no le fue mal, obviamente la estrategia, pues no le jugó mucho a su favor, además de que pues en esos laboquines siempre el esfuerzo físico es bastante exigente. Es que ese es el punto al que quiero llegar, efectivamente ya individualmente hemos asegurado, todo yo creo que hasta la persona que no ve ciclismo pero que algo ve noticias, gracias a la nueva cantera, que está informado del ciclismo, se ha dado cuenta que Pogacar para vencerlo es individualmente, es muy difícil, es casi imposible, se podría decir, pero hoy Matthew Van Der Poel le demostró a los diferentes equipos una estrategia, una táctica para poder vencer a este monstruo que psicológicamente afectó a Pogacar y ese es el punto al que quiero llegar, Felipe, ¿usted cree que esta posible estrategia que puedan utilizar para el Tour de Francia le vaya a afectar a él mentalmente para no demostrar o para no poder dar su 100%? ¿por qué es que se vio bien afectado al final de la carrera? Pues Miguel, respecto a lo que mencionas, pues yo creo que hay varios factores que van a influir en una carrera de tres semanas a diferencia de la de hoy. En primer lugar, las distancias que tienen que haber por cada etapa, ¿no? Digamos que en el Tour van a haber etapas largas, sin embargo, no va a haber ninguna etapa con la exigencia que la que vimos hoy con el Tour de Flandes en cuanto a lo que mencionaba antes, la distancia y en cuanto a la dureza. Sí van a haber etapas duras, claramente, de más de 200 kilómetros, pero no va a haber ninguna de 270. Pero sí con repecho es más importante. Exacto. Hay otro punto, hay otro punto y es Van der Poel puede mantener ese ritmo todas las etapas del Tour de Francia porque es que listo, lo mantiene un día, le ganó hoy y mañana y pasado mañana y en la contrarreloj, y en la etapa de montaña y en la llana, ahí es donde empezaba uno a pensar, listo, con todo el equipo lo podemos atacar, puedo poner todo el tren del Jumbo, en este caso que es un equipo mucho más sólido que el Alpecin con Van der Poel, con el Jumbo, que se vaya todo el Jumbo, Watt Van Ayer, Primo Roglic, bueno, y todos los que tenemos acá en el Jumbo a tentar quemar a Pogacar. La cuestión es, ¿habrá algún ciclista que pueda tenerle a rueda o estar ahí siempre y ganar el sprint a Pogacar al final? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque es que ya hemos visto que este muchacho ni siquiera poniéndole el tren del Jumbo al frente lo han podido batir, pues sobre todo en el Tour de Francia, ¿no? Pero ahí fueron tres equipos distintos, tres representantes de equipos distintos que lograron sacar a Pogacar del podio. No, claro, es que de todas formas cabe resaltar que siempre el Uae fue el que siempre estuvo, mantuvo el paso. A falta de 90 kilómetros fue el que dijo ágale Pogacar de una, pero ya después de que salió Pogacar, salió Cortina, otro de los grandes protagonistas del ciclista español del Movistar y salió enseguida Van Der Poel y también pues todos los llamados al título, pero el problema ahí es que eran las condiciones, inclusive un punto en que Pogacar trató es pegar a Van Der Poel, pero es que el mismo por querer ganar, de hecho, además que es un terreno que conoce bastante bien, pues le pegó mucho a su favor. Bueno, pero ya hablamos de todos los importantes, o bueno, más que todos los importantes de todos los protagonistas de la carrera, pero se preguntan a los canteranos, venga, ¿participó algún colombiano? Sebastián Felipe, César Daniel, ¿qué pasó con los colombianos? Bueno, si tú me lo preguntas, Miguel, en cuanto al balance de estas últimas competencias, bueno, empezamos con un Airo Quintana ganador en la Provence, también tuvimos a un Sergio Guita en la Vuelta a Cataluña, me parece bastante interesante lo que hace Daniel Felipe Martínez, me parece que tiene los dones para ser líder y ojo que él llama para el Bora, puede mostrar mucho talento allá en ese equipo, entonces, me parece que son los tres representantes que pueden dar más, o sea, de tal forma, siempre vamos a extrañar a Egan, que sí lo veíamos con un gran ganador de competencia, entonces, bueno, esperar a ver, ojalá que pues, no va a ninguno campeón de las tres grandes, pero que sí nos van a dar alguno protagonista. Bueno, yo le voy a dar un dato, Felipe, y usted me dice qué opina, ¿listo? Por favor. Tur UAE, mejor puesto del colombiano, Sebastián Henao, 42, Pogachar, como raro primero, luego tenemos a Adam J segundo, y a Bilbao, Bilbao, luego tenemos a Lastradivich, mejor colombiano, Sergio Higuita en el décimo puesto, luego tenemos a Jonathan Restrepo en el 65, y más allá tenemos otros colombianos, Pogachar de nuevo primero, Alejandro Valverde segundo, Kasper Asgri, tercero, le llegamos a la Paris-Nissa, una carrera que le encanta ver a los colombianos que hemos disfrutado mucho gracias a Nairo Quintana, entre otros tantos, Daniel Felipe Martínez llegó tercero, gracias, Nairo Quintana llegó quinto, el podio lo tuvo Roglic y Simon Yates, tercera, Latirreno Adriático, mejor colombiano, Rigo en el puesto 14, Miguel Ángel López en el 21, Einer Rubio en el 72, de ahí para abajo, dejemos de decir el podio de los demás porque queremos hablar de los colombianos, luego vamos a la Milan-Sanremo, Jonathan Restrepo puesto 59, el próximo colombiano estaba después del puesto 100, luego llegamos por fin a una en que realmente nos termina yendo bien o que demuestra más el nivel de los colombianos, la vuelta a Cataluña, Sergio Higuita primero, Nairo Quintana cuarto, Iván Sosa 41, Esteban Chávez 44, Sebastián Henao 45, Diego Camargo 64, Anacona 65, Jonathan García 75, y de ahí para atrás, tuvimos a otro representante latino que es Richard Carapaz en el segundo puesto, pero entonces, a lo que voy o el punto que quiero tocar inicialmente es, ¿este año ha sido bueno para los colombianos hablando de ciclismo o estamos extrañando demasiado a Egan Bernal? Pues Miguel, creo que la victoria en la vuelta a Cataluña pues es un es un buen resultado por ahora teniendo en cuenta que pues las características de los colombianos pues no son de carreras de un día aún faltan las grandes vueltas que es donde pues mejores resultados pues tenemos carreras de una semana también pues hemos tenido también buenos resultados por ahora pues la temporada está empezando hay que tener en cuenta que muchos de estos ciclistas que tú mencionaste hay algunos que pues no tienen las características para ser líderes de escuadra por lo cual pues en algunos casos es normal ver esas posiciones pues tan abajo sin embargo pues hemos visto un Nairo Quintana mucho mejor y siendo regalio inclusive creciendo es el corredor que más puntos le ha otorgado esta temporada a la Arkea como ya lo hemos mencionado con César César lo había mencionado anteriormente siendo la Arkea pues uno de los equipos Pro Tour que mejor puntaje ha tenido por lo cual pues ya se está ganando su posición en el World Tour lo cual pues nos da alegría obviamente pues que Egan Bernal que es el llamado hoy en día a pelearle de mano a mano a Pogacar y a Roglic obviamente un poquito por debajo pero es el llamado obviamente le deseamos que pronto se recupere y que pues pueda retomar ese nivel en el que esperábamos verlo este año porque veíamos que pues estaba entrenando de una manera pues a un nivel bastante alto lo cual pues nos daba un indicio de lo que hubiera podido haber sido esta temporada en las grandes vueltas quería conseguir la triple corona el corredor zipaquireño entonces pues creo que por ahora la temporada de lo que se puede decir es que ha sido buena porque pues a diferencia de otros años pues no hemos tenido tantas alegrías este año pues ya Nairo y Guita pues ya consiguieron victorias y estamos consiguiendo su primera victoria World Tour lo cual pues es una alegría para todo el pueblo colombiano que el Monster pues ya se empiece a consolidar en la élite del ciclismo Miguel pienso que como bien ya lo ha mencionado una buena temporada por ahora de los colombianos pero ahora yo quiero agregar algo pequeñito y es que de todas formas si ustedes lo analizan estos trumos de los colombianos es porque no ha estado el gran cartel del ciclismo o sea si ha estado Jays ha estado Roglic pero no ha estado con los que verdaderamente han tenido que pelear entonces eso se lo bajaría a los colombianos no o sea ni siquiera quiero como de bajarlos porque me parece que tienen mucho talento y tienen con que llegar a una clasificación general pero de todas formas hay que ver contra quienes son los verdaderos gallos de pelea efectivamente pero eso entonces iría en contraparte a lo que está diciendo Felipe que ha sido una buena temporada porque si nos ha faltado esa competencia fuerte esos rivales directos entonces por o sea si nos han faltado los rivales directos o los rivales realmente importantes pero hemos tenido posiciones bajas entonces ¿qué podemos hacer? Pues ahorita yo creo que hay que apuntarle a una nueva camada de ciclistas colombianos apostarle a que esos equipos nacionales como el Medellín el Colombia Terra de atletas y bueno por no mencionarlos todos apuntarle un poco más allá a buscar otro tipo de biotipo de ciclistas que puedan cumplirte como tal con esas mismas carreras de una semana y grandes vueltas pienso que allá ahí está la clave o sea hay que apuntarle al futuro Así es efectivamente pero bueno yo quiero preguntarle a nuestros seguidores ¿cómo en el nivel colombiano tendremos algún representante campeón de una de las grandes? ¿de algún importante? pues obviamente ya las que digamos la pari indígena efectivamente es importante pero de una clásica a mí me gustaría ver campeonar a un colombiano ¿por qué no? a un Sergio Guita de una clásica pero a María realmente pensando en lo que se viene ver a Nairo Quintana campeón de la París de la París ni sano ya se me quedó esa de la vuelta del Tour de Francia bueno muchachos despídanse díganle un mensaje a los canteranos y a todos los amantes del ciclismo porque hicieron más videoanálisis del ciclismo volvemos volvemos con todas señores gracias Felipe te escucho te escuchamos bueno como ya lo mencionaba al principio del video una alegría volver a estar acá esperemos pues retomar con mucha energía y mucha fortaleza volver a tener el camino en el que estábamos un abrazo pues a toda la familia de la cantera que saben que acá tendrán todo el mejor análisis no solo de ciclismo también de fútbol tenis basquetbol Fórmula 1 pendientes si se viene Fórmula 1 así es muy pendientes entonces y muchísimas gracias a toda la familia cantera por estar acá César Daniel bueno no que se tengan porque ya empezamos a escalar ya empezó el ciclismo puro vamos a estar en las tres grandes vamos a estar en otro tipo de carreras así como no con este mismo de contenidos y pendientes a nuestras transmisiones en vivo bueno yo soy Miguel Cállarez fue un placer realmente estar de nuevo con ustedes me encanta el nerviosismo que se siente estar frente a la cámara hablando de lo que amamos el deporte en este caso el ciclismo una vez más le agradezco al Pogacar colombiano y al Primo Rockley colombiano de estar junto a mí en este gran video análisis de la nueva cantera periodismo joven y alternativo